Su marcito hizo que eras buena gente Subtitulado por Jnkoil Siempre que yo se lo meto, ella se me pone visca Mi gato salvaje, entra a su cuarto en la noche en un traje Y una máscara, todo negro prepárate que te voy a secuestrar Ella es atrevida, te conquista después te olvida Mi baby es caliente, pero su corazón el que la enfría Deja la ventana abierta, sin ruido pon la que en la puerta Disfruta el momento, lo hacemos en todas y nadie despierta Comienzo a enrolar, no vamos a volar pero vamos a flotar No me va a importar, esta noche en su cama yo la voy a derrotar Conmigo te va a escapar, hazlo con cautela, nadie se va a enterar Yo te paso a buscar, me besa y paso a su boca a un aderal Maligna en los tiempos, felina en la cama y a senda canina Mi favorita femina, ella consume mal y coco y codeína Llena de excitación, no está lista para una relación Entra y sale y llame en depresión Le di tan rico que se obsesionó Ese culo colosal, esos labios tan rojos, esos ojos llenos de maldad Conmigo se va a perder, ni siquiera lo toca y el nene empieza a crecer Como lo hace rebotar, culo grande sin zumbia, esa ropa la sebe brutal Tiene un cuerpo de atleta y una cara angelical que me tienta a pecar Mi gata maligna, arriba de mi bicho ella brinca Siempre que yo se lo meto, ella se me pone visca Mi gata salvaje, entra a su cuarto en la noche en un traje Y una máscara, todo de negro prepárate que te voy a secuestrar Te juro que yo no te voy a fallar Te juro que yo no te voy a fallar Problem Ya hay No me necesito, no me necesito Jejeje